¡Aplausos! 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 ¡Mira y concierta! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Este último... Ah, sí, 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 con verde ¿Cómo es? ¿Qué es de dónde se llama? ¡Soy el señor! ¡Una charlada! ¡Vaya pedido! ¡Cabezar! ¡Pardesuar! ¡Opa, ha! ¡Ya bailan! ¡Pardesuar! ¡Onera Charla, Saddam, socas! ¡Pardesuar! ¡Opa, ha! ¡Onera Charla, Saddam, socas! ¡Pardesuar! ¡Pardesuar! Ellos bailan. Bonito pero... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!